Antes de empezar, quisiera dar las gracias a todo el mundo que está aquí, que ha hecho esto posible, y dar las gracias a la persona a la que le dedico este poema, que no voy a decir quién es, pero sabe quién es. A veces aceptas una propuesta inocente, casi por azar, casi en el último momento, y una vez allí te topas de pronto y de frente, con una sonrisa y una mirada y un gesto, que tras surgir de la nada, se marchan y vuelven. A veces ofreces solo de broma un encuentro, esperando el rechazo, como lo esperas siempre, pero ocurre algo fuera de lo normal, un beso, dos labios que te aceptan sin casi conocerte, dos ojos que te acarician, un asentimiento. A veces te embarcas en muchas primeras veces, y te faltan los datos, la experiencia, los términos, pero lo intentas, cometes errores y aprendes, casi sin darte cuenta, dentro de tu cuerpo, tu cabeza, tu garganta, tu pecho, tu vientre, nace y crece una ilusión, un temor, un anhelo, pero de la misma manera desaparece. A veces recibes un corte limpio y certero, a veces vives, y pasan los días, los meses, y todo acaba por convertirse en un recuerdo, apenas la sombra de una presencia ausente que se sume en la noche oscura y en el silencio. Pero a veces, cuando menos te lo esperas, vuelven. Vuelven la sonrisa y la mirada y aquel gesto sobre las ruinas de un pasado que tiende puentes. Dos años después vuelven con un ofrecimiento. A veces lo aceptas, y una amistad amanece. Un cariño más maduro, profundo y sincero, que cuida y apoya, que ríe y alterna placeres, que aprende a valorar la incertidumbre y el miedo. A veces la vida se compone de accidentes, de planes que cambian, de azar, de últimos momentos, de una serie de decisiones adolescentes, de la obstinación muy por encima de los riesgos, de todas las circunstancias que, aun sin ser conscientes, nos han conducido por el espacio y el tiempo a este punto exacto, a este bendito accidente, que es notar tu piel contra mi piel, contra mis versos. Gracias.